Hola, soy Delia de Azul Cálido, bienvenidos de nuevo a mi canal para los nuevos que sepáis que es un canal en donde hablo normalmente de cosmética natural pero en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es un tutorial para que aprendáis a cortaros el pelo en diferentes capas para que tenga así más volumen es un tipo de corte que yo ya me lo he hecho dos o tres veces y hoy me tocaba volver a hacerlo porque mirad que largo que tengo el pelo ya mirad, larguísimo, se ve el micrófono ahí larguísimo, así que me lo voy a cortar unos bastante, me lo quiero cortar bastante y me gustaría que esta parte de delante también quedara bastante cortita porque así cuando me hago una coleta no parezco tan ñoña y si queda algún pelito por aquí suelto pues no sé, queda más gracioso, ¿no? Total, que lo que haremos será, básicamente es, la técnica es tirar todo el pelo hacia adelante y cortarlo aquí delante, de esta manera cuando el pelo está hacia adelante estos mechones de aquí de atrás tienen un mayor recorrido que los que están delante y al tirarlo hacia atrás, los de atrás quedan más largos que los de delante y además lo cortaremos en tres capas diferentes, me voy a hacer tres capas podéis hacerlo solamente en una sola capa para que os quede un poco escaladito por detrás o podéis hacer varias capas para que se note todavía más el escalado pero bueno, como una imagen vale más que mil palabras, palabras, mejor os enseño cómo se hace lo que sí que es importante es usar unas tijeras para el pelo estas ya veis que están un poco dañadas pero todavía funcionan bien yo como veis me he lavado el pelo y lo tengo todavía mojado y yo me lo voy a cortar así con el pelo un poco húmedo porque para mí es más fácil pero también he visto gente que lo hace con el pelo seco así que a vuestro parecer, como os guste más, como para vosotros sea más cómodo lo primero que vamos a hacer es cepillar bien el pelo así lo vamos cepillando todo bien para que no tenga ningún nudo, ningún enredo y bueno, ya está, cepillado vale, venga, vamos a ello pues lo primero que hay que hacer es peinar todo el pelo hacia delante bien, bien, bien peinado hacia delante y hacer como una coleta con una goma aquí delante y cortaremos las puntas, ¿de acuerdo? voy a hacerlo para que quede bien peinado podéis usar un peine en vez de un cepillo aunque mi cepillo es un poco cepillo-peine y nos vamos a hacer una coleta aquí delante bien apretada vale, una vez estamos así, buenísimas, encantadoras lo cepillamos todo bien y cortaremos el largo que queramos yo me lo voy a cortar bastante cortamos recto, ¿vale? igual no me he cortado mucho bueno, vale una vez estamos así nos lo echamos para atrás y si queréis podéis hacer más capas a ver, este es el largo que quedará no quedará más largo que esto que ya está bien o igual me lo corto un poco más bueno, me he vuelto a hacer la coleta y me lo he cortado un poco más porque seguía quedando demasiado largo para mí estupendo pues venga, ahora para la segunda capa ¿qué hacemos? otra vez el mismo procedimiento pero en vez de coger toda la melena lo que haremos será coger solo una capa así que nos lo peinamos todo bien voy a coger otra capa de pelo que será la que cortaré un poquito más podéis hacerlo con los meñiques con un peine como queráis yo soy bastante a lo bruto voy a coger un peine vale, pues con el peine es más sencillo coger solo la capa de pelo que quieras aunque tenía otro peine que me iba mejor pero no sé dónde está mis hijas lo deben tener entre sus juguetes seguramente pero bueno, esto ya hace su función vale este pelo de aquí ya no lo cortaré más se queda donde está y el otro lo cepillamos hacia adelante vale, ya me he hecho la coleta hacia adelante el pelo que quiero que sea largo y no cortarlo más me lo he puesto en una coleta detrás para que no me moleste y también pues cortamos recto la cantidad que queramos no sé si está muy recto porque normalmente lo hago con el espejo pero bueno, más o menos como es escalado no importa mucho ah, otra cosa si os queréis podéis despuntar un poco así para que no quede tan perfecto todo vale, y ya tenemos la segunda capa tiramos para atrás deshacemos la coleta y miramos que más o menos nos esté quedando como deseamos vale si veis este es el pelo más largo esta es la segunda capa y yo me voy a hacer otra porque quiero que al menos este de aquí delante me quede más cortito así que vamos a por la tercera capa que será poca cosa voy a coger no mucho pelo a ver así me voy a hacer una coleta con el pelo que no voy a cortar más porque así no se me mezcla con el otro y cepillamos este hacia delante vale creo que esto va a quedar muy extremo pero ahora mismo es lo que me apetece a ver hacemos coleta y cortamos tijeras la coleta que esté bien centrada ahí venga vamos a ello sin miedo yeah está recto sin miedo que el pelo crece no está nada recto a ver hoy va a ver ahora sí perfecto de peluquería no en serio queda muy gracioso yo este corte ya me lo he hecho varias veces y queda muy divertido vale bien cortito estupendo perfecto ¿veis? yo lo quería así muy cortito por aquí porque no sé siento que así me queda más gracioso me da más volumen y aunque lo tengo largo pues también si me hago una coleta queda más divertido ¿no? queda como más cortito así genial bueno me lo voy a secar un poco me lo voy a dejar secar porque no me lo seco yo con el secador me lo dejo secar y os enseño a ver cómo queda seco ¿vale? hasta ahora bueno pues ya tengo el pelo prácticamente seco del todo y así es como queda si veis las diferentes capas aquí está bastante corto luego por aquí hay otra capita y luego está el pelo más largo así es como queda hacia adelante y bueno no sé esto es todo no sé qué os parece la verdad es que a mí me gusta un montón queda muy divertido queda muy alegre además al tener el pelo así como ondulado le da como mucha vida mucho volumen y ahora que se me está cayendo tanto el pelo pues me va genial la verdad total pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que tengáis un día estupendo y que os lo paséis muy bien y por favor si probáis esta técnica decidme en los comentarios que tal os ha ido hasta luego chao ah por cierto no lo había dicho pero me he cortado también un poquito el flequillo que lo tenía muy largo y no veía nada